La Comisión Nacional de Skateboarding enfoca sus esfuerzos en convencer a los skaters del país que montan en patineta por hobby para que se conviertan en deportistas de élite que luchen por cupos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quienes quieran hacerlo de forma competitiva, pues se puedan ordenar, agrupar a través del Sistema Nacional de Deporte en clubes, afiliarse a una liga y participar de un calendario nacional. Cuatro clubes de Skateboarding ya realizaron acercamientos con la Liga Antioqueña de Patinaje para asociarse a esta entidad. Este es el único camino para que sus deportistas inician el ciclo olímpico. Ellos pueden estar asociados ante el INDER, pero si no están afiliados ante la Liga de Patinaje, no podrán empezar ese camino hacia el olimpismo. Nosotros por lo menos tenemos la Corporación Performance, que es el primer club deportivo ya con reconocimiento deportivo en Antioquia. Ya tenemos a nuestros deportistas registrados. Medellín es la ciudad del país mejor preparada en materia de infraestructura para formar skaters de primer nivel. En Medellín se ha notado el apoyo de la entidad estatal y pues logramos tener los mejores parques del país. En este momento tenemos muy buenos parques, incluso acabamos de inaugurar uno en los bajos del Puente de la Cuatro Sur, que en Latinoamérica o en Suramérica es el único skatepark debajo de un puente. La Federación Colombiana de Patinaje realizó reuniones informativas por todo el país. El objetivo es viajar con un grupo de skaters a los Roller Games que se realizarán en Naijin, China, el próximo año.